Y ya la comienza. Podemos ver a Chuy yo está cubriendo. Entiendo que ya lo estás cubriendo, Chuy. Ya quedo. Ya quedo. Y esta dices que tiene que caer en un día, verdad? Esta queda en un día, verdad? Una sola pieza Ya no queda bien Esta queda en un día, verdad? Ya no queda bien Ya no queda bien Ya no queda bien Ya no queda bien Ya no queda bien